¡Suscríbete! Si no coro uno cabrón me lo digo, no me pongan pruebas, siempre califico, bajen más carajo, yo no, los perros están ya en la extensiva, un campo en tu etapa no está aquí, me va, me llega en la rica y me ha quedado el fuego, bajen la rica y me ha quedado el fuego, bajen la rica y me ha quedado el fuego, no vivo a suerte, ando muy lento, porque tengo tu casa y me ha quedado, los parís son ríos, cuida de la letra, bajaron cumple y pararon por la neta, a veces en el ritmo, no lo tiran la toalla, ando con la misita, puto, que no se vale, cuando se fija y triste, si no está lo vendo, chimi, prensado, que traje te suma, grabó, tenemos la fuda, prendete, oye, 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 Y si quieres canto con Anguino Pate Unemos la vuelta para tomar todo el toro Se queda un troco de son Si porque no se clack en el pitch Me pago por su che a no ser los chiles Me viendo hueco y tocando el musiquo Escobamos la urna y rechete Esta fue la fría que le danza Nos sentamos porque no hubo pasta Nadie lo que no me importa Mátelo en pauta La historia de los clientes no lo hace Pero no me pincule lo hacemos el padre Te defece, y el no va a pasar Dos manos y yo, Panamá, se vuelve el principio Ambran al ritmo Para vida que quiero Manos, salgamos al ritmo Con chiquito, brindos al ritmo Abrazos, enfoca, qué Más que entender, el ritmo al culo Dentro de la ciudad, el centro del abril Donde sobre nosotros con los puyones Pregamos la cruz y moviendo la escena Después de salir, pasan despisiones Porque el ritmo va a haber un lado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!